En el siguiente problema tenemos un pool de espectros, un espectro de infrarrojo, un masas, un protón con la respectiva ampliación, RMN de protón, RMN de carbono desacoplado y un RMN Depth 90. Bien, el objetivo consiste en encontrar la estructura, podemos partir desde cualquier parte, vamos a comenzar en el infrarrojo. Y tenemos varias señales que están marcadas y que ya nos llaman la atención. Por ejemplo, llama la atención esta señal, 2953, que a priori uno piensa que la mayoría de los hidrocarburos tienen esta absorción, aquí centrado en 3000, pero la distorsión del espectro ya nos dice algo, esta no es una banda normal, recordemos que en el infrarrojo no solamente donde veamos una absorción intensa, ponemos atención, sino también, en este caso en particular, esta absorción tiene una forma particular y ya nos hace sospechar de un potencial ácido carboxílico. La vibración del protón con el oxígeno genera este tipo de absorciones bastante anchas. Además, hay otra señal aquí que se desprende, que está parcialmente solapada, con el ácido en 3236 y 3236, perfectamente podría ser la absorción de un alcohol. Distinto entonces al ácido, porque si solamente tuviésemos el ácido, esta pequeña absorción no estaría. Luego, ¿cómo corroboramos que hay un ácido carboxílico? Porque deberíamos ver además la absorción del carbonilo respectivo, y eso es lo que vemos acá en la región carbonílica alrededor de 1700. Dice acá 1660, esta absorción intensa corresponde entonces a una absorción de tipo carbonilo. Esto confirma la presencia del ácido carboxílico, esta deformación, por lo tanto, perfectamente podemos sospechar que es debido a la presencia de un ácido. Recordemos también que los espectros de infrarrojo nos dicen que es lo que no hay, no vemos una absorción, por ejemplo, de nitrilo en 2250, aunque podría estar solapada aquí entre medio, sin embargo, son agujas tan marcadas, moderadas en intensidad, que podríamos verlo. No hay una absorción tampoco en 1500 para grupo nitro, tampoco hay un éster, porque tendríamos que ver una absorción de tipo carbonilo y una absorción en 1200, en esta región tan intensa como un carbonilo. Entonces, también podemos, de alguna manera, especular sobre lo que no hay. Bueno, vamos al espectro de masas, que lo más relevante es que nos entrega el peso molecular, que acá dice es 138. Entonces, podemos hacer lo siguiente, si tenemos una masa de 138, dividimos ese valor por 15, que es el peso atómico promedio de carbono, nitrógeno, oxígeno, para saber la cantidad de átomos distintos a hidrógeno que tiene el compuesto, y esto nos da 9,2. Contra más grande sea el peso atómico, mayor es el error por defecto que va a tener esta aproximación. Significa que acá, al dividir por 15, tenemos la duda, si realmente el compuesto tendrá 9 átomos, o tal vez tiene 10 átomos, o incluso más. Entonces, podríamos decir que no lo sabemos, el compuesto bien podría tener 9 átomos, podría tener 10 átomos, y ahí estamos dentro de un margen de tolerancia razonable, digo, mayor a 9, entonces, contra más grande el peso molecular, mayor error por defecto. 9 es un valor aproximado, 9,2, podrían ser 9 o 10 átomos. Otros fragmentos que llaman la atención son 120, 121, 93, 92, 44, aquí podemos ya empezar a obtener alguna información, por ejemplo, no es evidente, que el yon basal, el que da la señal del 100% de abundancia relativa, tenga una masa de 120, y no es evidente a qué fragmento podría corresponder, muchas cosas podrían ser 120, pero, podemos hacer la resta, 138 menos 120, y eso nos da, 18. Ya con 18 podemos sospechar, de una deshidratación, no necesariamente, pero, una buena sospecha, es deshidratación. ¿Con qué concordaría esto? Con, la presencia de un alcohol. Recién veíamos que, el espectro de infrarrojo, vamos para el lado, nos acusa la presencia, acá vemos una absorción, que perfectamente podría ser la de un alcohol. Ahora bien, claramente, podríamos incluso sospechar, de una potencial amina, pero las aminas, recordemos, que tienden a desplazarse más, o sea, 3400 aproximadamente, y esto está en 3236. Entonces, esta diferencia, este delta de 18, podría ser, una deshidratación, por la presencia de un alcohol. Hay otras absorciones, que todavía no son, muy fáciles de ver, entonces, podríamos seguir haciendo resta, y seguir especulando, sobre qué otros fragmentos, podrían estar dentro de la estructura. Veamos la información, que nos entregan los otros espectros. Vamos al espectro de protón, en la parte inferior. En la parte inferior, tenemos entonces, el espectro de protones, de resonancia magnética nuclear, y vemos la escala, que parte desde cero, no hay nada al principio, no hay nada acá al medio, pero, en esta región, de 7, a, 8,5 aproximadamente, partes por millón, aparecen señales, y que es lo que siempre aparece, en este rango, en torno a 7, o un poco más, en este rango, en torno a 7, o más partes por millón, tenemos la aparición, de, protones aromáticos, entonces, en esta región, es común encontrar, protones aromáticos, y también, eventualmente, protones de alquenos desplazados. Cuando decimos, protones aromáticos, protones de alquenos, hablamos de doble enlace, o sea, ya sospechamos, dado la gran cantidad, de señales que hay ahí, de la presencia, de un anillo, un anillo, aromático, de benceno, por ejemplo, esto no es igual, que un alqueno, ciertamente, ya son dobles enlaces, pero el sistema, es aromático, alquenos, también aparecen, en esta región, cuando están, cerca de, átomos, electronegativos, oxígeno, por ejemplo, los alquenos, solo, sin nada, se mueven entre 5, 5, 6, pero pueden entrar fácilmente, a esta región aromática, superior a 7, cuando hay un elemento, un átomo electronegativo, entonces, si ahora nosotros, vemos la integración, de las señales, todas, integran, 1, por lo tanto, esto, es, proporcional, a la cantidad, de hidrógeno, que tiene, el fragmento, aromático, del cual, ya sospechamos, y por lo tanto, bien podríamos decir, que equivalen a, distintos, CH, o sea, CH, 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 y CH, vamos a dejarlo anotado, los, 4 CH, y por lo tanto, si tenemos, 4 CH, hablamos de un benceno, que va a ser, disustituido, un grupo X, y otro grupo X, en otra parte, un grupo Y, llamémosle, lo escribo así, para no, concluir inmediatamente, cuál es la ubicación, podrían ser, vecinales, en orto, o en meta, o en para, la verdad, es que en para no, porque en para, tendríamos simetría, y habría menos señales, entonces, detengámonos ahí, por un segundo, antes de seguir avanzando, esto es proporcional, a la cantidad de señales, también podríamos decir, de que tal vez, en realidad, no son, un CH, sino que hay un sistema, asimétrico, eventualmente, más grande, pero veamos, tendría que eso calzar, también con el peso, molecular del compuesto, entonces, de momento, un protón, CH, un protón es un CH, y así sucesivamente, entonces, ¿qué pasaría si tenemos un benzeno, sustituido en para? Si tuviésemos un benzeno, sustituido con un patrón para, del tipo XY, tendríamos, una señal para, protones A, y una segunda señal, para protones B, dado que, el sistema tendría, un perfecto plano de simetría, entonces, solamente tendríamos, con un benzeno sustituido en para, dos señales, HA, y una señal, HB, HA, en tal caso, se vería como doblete, HB, en tal caso, también se vería como doblete, por lo tanto, el típico patrón, en esta región, para un benzeno, disustituido con un patrón, de para sustitución, es un patrón, de doblete, y doblete, por otra parte, ¿qué pasaría, si, el sistema, fuera sustituido, en posición, meta, vamos a borrar, despejar la imagen, para poder, generar la imagen, en respectiva, en meta, tendríamos la siguiente situación, si tuviésemos, el patrón, en meta, quedaría, una señal, aislada, tendríamos, sustituyente, X, sustituyente, Y, y por lo tanto, tendríamos, un protón, HA, un protón, HB, un protón, HC, y un protón, HD, esperaríamos, por lo tanto, encontrar, una señal, HA, que sería, una señal, aislada, una señal, bastante aislada, que, si no tenemos, la suficiente resolución, en el equipo, veríamos, que esa señal, es simplemente, un cinglete, entonces, sería una señal, de tipo, cinglete, no obstante, si, logramos tener, la, potencia, adecuada, este HA, en realidad, podría experimentar, un acoplamiento, de tipo, meta, lejano, con los protones, en, HB, y en, HD, tenemos, que, el sistema, no es simétrico, por lo tanto, tendría, un acoplamiento, secuencial, aquí, no hay simetría, porque, X e Y, son diferentes, si, X y Y, fueran iguales, HA, vería, estos dos protones, como, idénticos, y por lo tanto, veríamos, un triplete, bastante bien, formado, con una constante, J, de entre 1 a 3 Hz, para el acoplamiento, meta, pero, hagamos la vía, más compleja, ¿no es cierto?, en que, los dos sustituyentes, supongamos, que son diferentes, y por lo tanto, tendríamos que, HA, se desdoblaría, de la siguiente forma, tendríamos que, la señal inicial, HA, comienza, con una señal, singlete, pero, luego, acopla con, HB, se va a ver, como doblete, y luego, entonces, tenemos acá, HA, genera una constante, de acoplamiento, JV, acoplando con, HB, y luego, se va a acoplar, con HD, o viceversa, con HD, para generar de nuevo, el doblete, del doblete, entonces, se vuelve, a desdoblar, con una constante, de tipo meta, y esto sería, JD, y, teóricamente, lo que uno esperaría, entonces, sería, un doblete, de doblete, a esto le llamamos, doblete, de doblete, pero, es típico, que, los dobletes, de doblete, de tipo, meta, este tipo, de acoplamiento, meta, destaquemos, los H, estamos diciendo, que acopla, con HB, luego, acopla, con HD, y aunque el sistema, no tenga, una simetría, perfecta, este típico, de doblamiento, genera, un pseudo triplete, porque, las señales, que vemos acá, del doblete, de doblete, central, se, solapan, y por lo tanto, en realidad, veríamos, tres pics, un poco deformados, entonces, lo más común, es ver ahí, en esos casos, cuando se logra ver, el acoplamiento meta, un triplete, o sea, veríamos la señal, de esta manera, un triplete, que tiende a ser, un poquitito más grueso, que lo normal, no muy definido, por eso, lo dibujé, de esta manera, en que, en la parte basal, acá, se están juntando, un poco, las señales, ¿por qué? porque las del centro, son las que se están acá, fusionando, generando un único pic, sumándose, el área, bajo la curva, por lo tanto, tendríamos que empezar a ver, si es que encontramos, un patrón, de ese tipo, acá, un patrón, con un triplete, o un singlete, si es que la resolución, no fuera suficiente, además, tendríamos que esperar, el siguiente patrón, por ejemplo, HB, HB, podría verse, como un doblete, de doblete, por el acoplamiento, secuencial, que tiene, hacia HD, y, podríamos ir más fino, y decir que HC, también se vería, técnicamente, como un doblete, de doblete, pero, dado que, nuevamente, ocurre este efecto, en que se fusionan, y, dado que el sistema, a pesar de que no sea simétrico, los dos protones, están a ambos lados, más bien, HC se vería, como un triplete, y HD, se vería, como un doblete, de doblete, si es que alcanza a verse, el acoplamiento, acá, en posición meta, o simplemente, como doblete, eso sería entonces, para el caso de un benceno, con un patrón, de disustitución, en meta, que ocurriría, si el patrón, de disustitución, es en posición orto, borremos la imagen, para poder dibujarlo, con más espacio, bien, entonces, tendríamos, nuestro benceno, con un patrón, de sustitución, en orto, por ejemplo, X e Y, nuevamente, suponiendo, que son sustituyentes, distintos, no habría simetría, y tendríamos, un protón, HA, otro, HB, HC, y HD, entonces, a simple vista, lo que veríamos, olvidándonos, de los acoplamientos, lejanos en meta, que como son, constantes de acoplamiento, más pequeñas, perturbarían, un poco menos, la señal, tendríamos acá, un doblete, para HA, un triplete, para HB, un triplete, para HC, y un doblete, para HD, doblete HA, porque vemos, un vecino, alguien va a decir, pero, y si alcanza, acoplar en meta, bueno, el doblete, va a ser, doblete, de doblete, o sea, sigue viéndose, como doblete, pero, con un acoplamiento, adicional, o sea, en vez de ver, el doblete a secas, lo que uno vería, sería, el doblete, de doblete, tenemos entonces, que en tal caso, habría, una J, más pequeña, una separación, más pequeña, para el acoplamiento, en meta, lo mismo acá, HB, lo vamos a ver, muy probablemente, como triplete, o bien, como doblete, de doblete, pero, se van a solapar, las partes centrales, y por lo tanto, como se va a ver, como un triplete, en este caso, distorsionado, porque acá, el acoplamiento en orto, tiene una constante J, de alrededor de, 8 Hz, para el otro lado, también van a ser, 8 Hz, y por eso, se solapan, en el árbol, de acoplamiento, las señales centrales, del multiplete, generándose un, triplete, me explico, el HB, uno esperaría, ver, que la señal, primero se desdobla, con un acoplamiento, de tipo orto, JA, luego, la señal, se vuelve a desdoblar, con la misma separación, porque tiene otro protón, en orto, HC, JC, entonces, aquí ocurre, este efecto, de que, estos peaks centrales, quedan tan cerca, que, se sobreponen, y, por eso, vemos el triplete, en vez de un perfecto, doble, doblete, vemos la señal, como este triplete, un poco gordito, por así decirlo, porque aquí en el centro, se están solapando, se están fusionando, las áreas, bajo la curva, y, HD, dijimos que lo veríamos, como doblete, pero, si logra, acoplar con HB, ya esa constante, más pequeña, y, por eso, veríamos, un doblete, de doblete, o sea, con HC, tiene un acoplamiento, orto, grande, entonces, hagamos acá, al lado HD, veríamos que se separa, el doblete, bien, y luego, si logra, acoplar con HB, ese acoplamiento, en meta, es más pequeño, con una J, más chica, ese JB, y, por eso, que vemos, un doblete, de doblete, donde ya no se juntan, los peaks centrales, formando un triplete, como en el caso de HB, que acabamos de explicar, sino que veríamos, este patrón de tipo, doblete, de doblete, bueno, para poder entonces, concluir, el patrón de sustitución, de este benceno, como en, orto, meta o para, ya queda en evidencia, que podemos descartar, el patrón, para, por ser el más simple, y que solo generaría, dos señales, el patrón, meta, por otra parte, genera, un eventual, cinglete, o triplete, muy ajustado, para el protón, que queda aislado, en caso de lograr verse, el acoplamiento en meta, y acá, si maximizamos ahora, vemos de que, todas las señales, tienen, un claro desdoblamiento, concluimos entonces, que estamos en este último caso, que acabamos de explicar, todas las señales, tenemos un, veámoslo sin la multiplicidad secundaria, un doblete, un triplete, un doblete, y un triplete, lo que estábamos explicando recién, el protón HA, un doblete, un triplete, un triplete, y un doblete, claramente el orden, depende del entorno, electromagnético, electronegativo, entonces, doblete, triplete, triplete, doblete, acá está, doblete, triplete, doblete, triplete, se ve, un acoplamiento adicional, en cada señal, una separación, chiquitita adicional, porque, con toda seguridad, entonces, acá se está logrando ver, con la suficiente resolución, los distintos acoplamientos, de tipo, meta, a distancia, entonces, por ejemplo, el HA, supongamos que esta señal de acá, es HA, en vez de verse simplemente, doblete, alcanza a verse, el doblete, de doblete, hacia HC, en el caso de este triplete, que tenemos acá, se vería entonces, como triplete, porque, estamos viendo, un acoplamiento, de tipo, doblete, de doblete, con dos J, grandes, que se solapan, y luego, de doblete, hacia HA, más chiquitito, que es lo que tenemos acá, en estas separaciones pequeñas, y así el mismo análisis, con los otros dos, entonces, esto, se ajusta mucho mejor, a un patrón de sustitución, en orto, que a un patrón de sustitución, en meta, porque en meta, deberíamos ver, una señal, que se parezca mucho más, a un cinglete, por lo que acabamos de explicar, delante, entonces, todo apunta, a que tenemos un sistema, donde, hay un patrón de sustitución, de tipo orto, vamos a la parte de abajo ahora, para seguir buscando, el resto de los sustituyentes, pero, antes de avanzar, ya aquí, podríamos preguntarnos, si, en este patrón, de sustitución, de tipo orto, podríamos, eventualmente, conectar dos grupos, como, por ejemplo, un ácido, que es lo que veíamos, en el infrarrojo, y un alcohol, que es lo que vemos, también, en el infrarrojo, acá, en 3.236, bueno, si fuese esta la estructura, el cálculo del peso molecular, para ese compuesto, nos, estaría dando, justo, un valor, de 138, gramos mol, que es lo que nos informa, el MASAS, un valor de 138, gramos mol, ahora bien, si fuese esta la estructura, tendríamos que ver, si los demás fragmentos, del MASA, son consistentes, con rupturas, de este tipo, por ejemplo, vemos, que hay una pérdida, dice acá, MASA 120, podría ser, la deshidratación, del alcohol, claro que sí, generando el respectivo, bencino, podríamos tener, que el alcohol, toma un protón vecinal, forma agua, y se forma un bencino, tendríamos la pérdida, de 18, y la generación, de todo un fragmento, de MASA 120, otros fragmentos, posibles, serían los siguientes, vamos a generarlo, en una pestaña limpia, bien, y tendríamos, por ejemplo, si, perdemos, agua, lo que se estaría, generando, sería la estructura, de tipo, bencino, entonces, el alcohol, se lleva, el protón, para formar, agua, la pérdida, de masa 18, y estaríamos, generando, el bencino, que tendría, una masa, ojo, que en esas posiciones, donde estamos, formando el bencino, ya no tendríamos, protones, si vamos a tener, protones, al otro lado, pero, donde se pierde, lo H, donde se pierde, el protón, ya no más, y el bencino, si le calculamos, el peso, molecular, tiene un peso molecular, de 120, entonces, eso también coincide, con lo que estamos viendo, en el espectro de masas, que hay efectivamente, un fragmento, de masa, 120, bueno, por otra parte, también, podríamos esperar, que hay una pérdida, de masa, de, el ácido carboxílico, o sea, es lógico también, esperar, que se rompa acá, el ácido carboxílico, y por lo tanto, vamos a tener, un, fenol, que en esta posición, no va a tener protón, va a estar positivo, y por lo tanto, este fenol, sin el protón ahí, va a tener, una masa, de, 93, que también, la vemos, en, el espectro de masas, entonces, hasta el momento, vamos concordando, con todos los fragmentos, y, finalmente, también, podría haber, un reordenamiento, los ácidos carboxílicos, pueden experimentar, también, reordenamientos, con pérdida, del carboxilato, o sea, se puede, reordenar, de tal manera, que el protón, del ácido, migra hacia el benceno, para generar, esta estructura, más, esta estructura, tendría, una masa, de, 94, más, un fragmento, de tipo, dióxido, de carbono, que tiene, una masa, de, 44, la cual, también, vemos, en el espectro, de masas, así que, los fragmentos, son, bastante, concordantes, con la presencia, de un, ácido salicílico, que sería, la estructura, de este fármaco, hasta el momento, coincidimos, con un ácido, salicílico, vamos, al espectro de carbono, que nos tendría, que dar la palabra final, en la confirmación, de la estructura, bueno, primero, acá, en el espectro, de carbono, protón, desacoplado, o sea, el espectro, de carbono, clásico, convencional, vemos, dos señales, bastante desplazadas, una, arriba, de 160, y la otra, casi, en 175, la primera, conclusión, es que, la señal, que está ahí, en 175, corresponde, al carbono, carbonílico, del ácido, propuesto, pero, la señal, que está, arriba, de 160, dice, que no es, carbonilo, y esa señal, es una señal, característica, de sistemas, de tipo, fenol, o sea, algo, que no es, carbonilo, y que se desplaza, a la región, carbonílica, perfectamente, coincide, con el, fenol, me explico, el fenol, dado la resonancia, propia, que tiene con el sistema, no voy a dibujar, la estructura completa, se transforma, en un, pseudo, carbonilo, y ese, pseudo, carbonilo, es la señal, que estamos viendo ahí, en 165, casi, partes por millón, entonces, debido, a la resonancia, propia del grupo, es que vemos ahí, un carbono, que, es un, pseudo, carbonilo, acá está notado, que no es carbonilo, para que el ejercicio, no se complique, más de lo necesario, luego, tenemos, un total, de, cinco señales, en, en la región, aromática, recordemos, que la región, aromática, de los carbonos, está alrededor, de 120, acá tenemos, cinco, carbonos, y si, vamos a la estructura, propuesta, de nuestro ácido salicílico, el ácido salicílico, tendría, un total, de, seis carbonos, en esta parte, dibujemos la estructura completa, son seis carbonos, dado que no hay simetría, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, y aquí tenemos cinco, pero, el que no es carbonilo, el que está acá, en 160, sería el sexto, entonces, todos esos suman, seis carbonos, y por lo tanto, coincide, con un sistema, que no tiene simetría, donde cada carbono, va a generar, su propia señal, y por supuesto, el carbono carbonílico, el del ácido, es la señal, más desplazada, de todos, la que está ahí, en 175, casi 175, partes por millón, que nos dice, el espectro, de 90, que tenemos abajo, finalmente, para concluir, el espectro, de 90, siempre informa, solamente, los carbonos, de tipo CH, hacia arriba, el espectro, de 90, solo muestra, señales positivas, de CH, desaparecen de él, los carbonos, cuaternarios, desaparecen, los metiles, entonces, si observamos, la estructura, de nuestro compuesto, tiene, como carbonos, cuaternarios, tiene tres, tiene el carbono, del ácido, el carbono carbonílico, tiene, el carbono, que está unido, al ácido carboxílico, y tiene el carbono, que está unido, al fenol, y precisamente, vemos que desaparecen, tres señales, por ejemplo, no vemos acá, esta señal, no vemos acá, esta otra señal, vamos a arreglar un poco, el trazo de la imagen, y hay otra señal acá, en 115, que también se pierde, entonces, estamos perdiendo, tres señales, que son concordantes, con carbonos, cuaternarios, y quedan solamente, cuatro señales positivas, lo que es concordante, con, uno, dos, tres, y cuatro, CH's, entonces, efectivamente, podemos concluir, y afirmar, de manera inequívoca, que la molécula concluida, es ácido salicílico, ahora, si contamos el total, de átomos, del ácido salicílico, tendríamos, en el anillo, átomos, distintos hidrógenos, tendríamos, seis, siete, ocho, nueve, y el último oxígeno, diez, o sea, tenemos diez átomos, y nuestra, fórmula aproximada, nos había dado, nueve coma dos, el peso molecular, dividido quince, recordemos, nos había dado, nueve coma dos, entonces, podemos ver, de que, a mayor peso molecular, aumenta, significativamente, este error, por defecto, en esta aproximación, de átomos, lo importante, es que esto calza, perfecto, con el peso molecular, con los fragmentos, los grupos funcionales, y las señales respectivas, en RMN. y, en esta aproximación, de que, en esta aproximación, Gracias.